¿Qué onda banda? Bienvenidos a su canal favorito, El Tecnodromo. Hoy les traigo un video un poquito diferente aquí en el canal. Y si te gustan los juegos de pelea, tienes que quedarte a este unboxing de un apartito que es bastante útil para este tipo de juegos. Así que, quédate y abramos esta cajita. Pues, bueno banda, ya tenemos aquí el apartito que vamos a abrir. Que, bueno, se trata de un hitbox que está pensado para juegos de pelea. Es muy similar a un arcade stick, pero obviamente no incluye lo que es la palanca. Entonces, pues vamos a ver qué tal se desempeña ese apartito. Les voy a contar más o menos de la calidad de su fabricación, de su función. Y vamos a ver qué tal realmente sí cumple lo que promete. Es un aparatito que ya reconocerán ese empaque que es de Aliexpress. Pero vamos a ver qué tal está. Pues vamos comenzando a abrir esta pequeña bolsa. Ya saben que ese tipo de empaque es el que suele traer Aliexpress. Ya se viene aquí, viene protegido con una bolsa de burbujas. Que no ayudó mucho porque la caja se siente un poco apachurrada. Pero bueno, vamos a abrir esta pequeña bolsita. Por acá, entonces vamos a quitarlo. Y pues aquí está la cajita. Está un poco apachurrada. Ya se me movió la cámara por acá. Entonces, pues vamos a ver de aquí qué tal sale. Ah, qué pasa al revés. Este sí. No viene nada. Es una caja de cartón simple. No me tiene palabras chinas. Vamos abriéndolo. Y pues esto es lo que contiene la cajita. Tenemos un cable para alimentar la plaquita. Ya que no lleva batería. Siempre tiene que estar conectado al dispositivo. Según esto, es compatible con Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 y PlayStation 3. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Lo voy a probar en PC. A ver qué tal está. Entonces, pues... Ah, y también aquí adentro incluye unos pequeños bumpers. Que son para ponerse abajo del aparatito. Para que no se deslice en la superficie que lo vayas a poner. Entonces, lo dejamos por acá. Luego viene un manualito aquí con algunas instrucciones. Pero, pues es en chino. Pues este manualito está un poquito en chino. A ver si enfoca por ahí la cámara. Entonces, pues... Creo que... No. Ah, mira, por aquí veo que trae funciones. Bueno, ahora lo analizamos a profundidad y vemos su funcionalidad. Entonces, también trae su pequeño manualito. Y, pues, ya viene lo que es el aparato en sí. Hacer la cajita a un lado. Y, entonces, pues ya viene a la bolsa de burbujitas para que traje el aparato. Ah, y viene en su bolsita antiestática. Que es... Vamos a... Viene señal. Pulsar el siempre infalible cuter. que está poniendo un poco sus sus trabas para poderse abrir ya reunimos la bolsa ya sacamos ahora si el aparatito que es esta pequeña cosita que pueden estar viendo por aquí que obviamente la curiosidad es que no trae no trae pues un stick, esta pequeña palanquita, entonces pues tenemos unos botones que no suenan no son tan ruidosos, no suenan de todo mal y se ve construido de buena calidad son dos placas de eclínico que están pues obviamente sosteniendo los botones que son unos switches mecánicos de corto de viaje corto se supone que tiene 0.56 milisegundos de recorrido y baja la tensión, entonces para los juegos de pelea funciona muy bien trae este chip dedicado que es una plaquita raspberry para poder controlar todos los inputs del control y por aquí esta de aquí es una pantallita donde vamos a poder ver los inputs de control y demás así que este es el frente traemos algunos botones aquí que son algunas funciones que vamos a ver más a detalle y por la parte de arriba tenemos el puerto que es para para conectarlo a nuestros dispositivos y por abajo pues no mucho no hay nada es simplemente el respaldo de la plaquita donde podemos ver el montaje de los botones entonces es una es una plaquita muy muy económica costó a razón de de 35 dólares en aliexpress en esta venta que tuvo de sus aniversarios y pues podemos alcanzar todavía algunas promociones ahí en la página entonces yo nunca he jugado de esta manera va a ser un poquito nuevo también así que pues vamos a probarlo con algunos juegos a ver qué tal qué tal se desempeña esa plaquita entonces ahorita regresamos aquí banda pues ya estamos aquí dentro de nuestro juego que es a veces KOF 15 vamos a probar qué tal se siente ese hitbox las inputs de los botones y la facilidad de acostumbrarse a pues a manejarlo a a marcar ciertos movimientos que puede al principio sentirse un poquito antinaturales más que nada si venimos de jugar de toda la vida con un stick arcade de toda la vida tradicional con palanca y botones pero si estás habituado a jugar con teclado creo que podría facilitarte el uso de este hitbox más fácil ya que la sensación es muy similar a la de tener un teclado pues en tus manos para poder jugar este tipo este tipo de juegos la verdad hay personas que son buenísimas jugando con teclado y si eres una de esas pues un hitbox te va a venir como anillo al dedo pues bueno más adelante también les voy a este a platicar de algunas funciones que tiene este hitbox por ejemplo cómo cambiar el modo de conexión por ejemplo para poderlo conectar a un nintendo switch para poderlo conectar a un playstation 3 un playstation 4 y a la pc cabe señalar también que hay algunos atajos con estos botoncitos de por aquí y los botones de por acá para cambiar el backlit de los botones y y este y algunas otras configuraciones como el modo turbo rápidamente pues a modo de explicación de estos botones tenemos aquí el turbo el L3 el R3 el botón de home select y start en ese orden de izquierda a derecha he tratado de 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 habituarme a este a este movimiento que es el de los especiales y he jugado no mucho y creo que te puedes acostumbrar rápido a hacer esos movimientos quizá no tanto al de al de diagonal de saltar y diagonal porque al principio si resulta un poquito antinatural hacer el movimiento con dos manos o puedes igual incluso con una sola mano presionar el el botón de de salto este bueno aparte yo soy un poco un poco malo para los juegos de cough entonces pues aparte de todo eso creo que una vez que domines el mapeo que tiene y el acomodo que tiene de botones esta hitbox puede llegar a dar una sensación ya muy natural conforme he ido grabando este video pues y repitiendo repitiendo algunas escenas he podido ir conociendo un poquito más lo que es el 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 acomodo familiar haciendo más recordando donde está cada botón y haciendo los especiales cada vez es un poquito más natural poder dominar esos tipos de movimientos creo que va a llevar una periodo de adaptación un poco un poco corto ya que como te digo es cada vez va siendo más más natural hacer los los movimientos ahorita lo voy a probar en Nintendo Switch con algún juego ya sea 2D o vamos a ver qué qué juego podemos probar ahí en el Switch para para ver qué tal también se comporta en esta plataforma y y les explico cómo hacer el cambio de modo así que voy a hacer un corte aquí y ahorita vamos con el Nintendo Switch ok banda pues ya tenemos aquí desconectado lo que es nuestro hitbox y voy a proceder a conectarlo a Nintendo Switch que anda por aquí la manera para poderlo hacer para poder hacer que el hitbox entre en el en el modo de Nintendo Switch lo que tenemos que hacer es antes de conectarlo a nuestra consola por aquí escrito viene unas leyendas con la nomenclatura de los botones de cada consola con la que es compatible pero también nos incluye por ejemplo cuatro botones que son estos dos y estos dos donde si nos dice Switch Playstation 3 Playstation 4 y Xbox estos son los modos con los que podremos entrar al hitbox y para ello lo único que tenemos que hacer antes de conectar el hitbox es presionar el botón de la consola a la que lo vayamos a conectar antes solamente de enchufar el cable una vez enchufando el cable se enciende nuestra hitbox y ya por aquí nos da en la pantallita nuestra leyenda que dice Switch voy a tratar a ver si la cámara lo enfocara y por ahí nos va a decir que está el modo de Nintendo Switch por ahí se alcanza a ver entonces podemos saber también en qué modo estamos conectando nuestra hitbox entonces déjenme pasar al modo donde van a poder ustedes ver el juego ok ya estamos aquí dentro de nuestra Nintendo Switch con nuestro hitbox conectado el modo de Nintendo Switch y vamos a probar lo que es vamos a probarse de Shredder Revenge Tienes Mutant Ninja Trolls Shredder Revenge ya que hay pues obviamente hacer un beat em up tiene uso intensivo de diagonales vamos a ver qué tal se comportan las diagonales en este hitbox a ver vamos a entrar aquí a el Shredder Revenge que lo jugamos hace poquito en nuestro canal de Twitch con los amigos de Darkan Hargure y Magneto y lo terminamos así que si gustan irlo a ver la repetición de Twitch y pronto va a estar también aquí en YouTube así que estén estén ahí estén atentos bueno entramos aquí al modo de de el juego bajo el modo arcade vamos a elegir a ahí entonces uno de los personajes del DLC de de este gran gran juego por cierto si no lo han jugado vale una oportunidad es un gran gran juego es lo que es Tortuga Ninja creo que vamos a avanzar y repito para hacer rápido la prueba ok vamos a ver pues se siente este se siente bien para hacer las diagonales responde responde bastante bastante bien de verdad el los botones se sienten al al tacto y a la pulsación bastante bastante bien pero al principio puede costar un poco de trabajo acostumbrarse a las a las diagonales porque pues hay que apretar los botones a la vez y se vuelve un poquito antinatural o que ya está uno uno acostumbrado pero como les les repito yo creo que con un poco de de práctica esto va a ser pan comido entonces puedo decir que responde de una arriba y de una abajo una vez acostumbrándote a a apretar los botones yo creo que va a ser otro tema bueno se siente se siente de hecho bastante bastante bien el el hitbox también hay juegos en de beat'em up en 2D y bueno vamos a pasar a las impresiones finales de este pequeño aparatito este hitbox que la verdad que por el precio me ha sorprendido la calidad que tiene y lo funcional que pueda llegar a ser ya una vez dominándolo así que pues vamos a unas impresiones finales y bueno esas fueron las pruebas a este hitbox de aliexpress de 35 dólares un hitbox que la verdad me ha sorprendido para su precio y la calidad que tiene se me hace que está bastante bastante bien los botones se sienten bien se siente que tiene el recorrido necesario responden súper súper fácil no necesitas mucha presión para que se activen igual se pueden activar solamente a tocar muy muy suave cada botón no tienen un sonido fuerte las teclas así que tampoco puede llegar a ser molesto este es su sonido que tiene entonces no no causará alguna molestia por esa parte y bueno pues espero que les haya gustado este unboxing de este hitbox y les pediría de ayuda que si me pueden regalar un like para que la plataforma nos tenga en consideración y yo pueda seguir haciendo videos de unboxing se los agradecería mucho y si gustan suscribirse pues también ahí está el botoncito es gratis la suscripción y también si pueden compartir el video con alguien que puedan pensar que le interesa este tipo de dispositivos pues aquí está este video y si no nada conmigo pues ya saben va a ser hasta el próximo video chao 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 ¡Gracias!